Bueno, les platico rápido, entonces, la parte que yo trabajo en robótica, pues es el accionamiento, como les decía Jean Bernard, digamos que robótica en general se puede dividir en planificación, luego, digamos, es lo que dice a alto nivel lo que hay que hacer, luego está la percepción, que hay que darse cuenta qué está pasando en el entorno, y luego, pues cómo ejecutar acciones. Entonces, pues una posibilidad usando una percepción a través de imágenes es hacer lo que se llama control visual, o visual servoing que se llama. Entonces, aquí esa tarea ya la describió Jean Bernard, ya les platico lo que es control visual, un robot toma una imagen objetivo a la cual quiere llegar desde otra posición inicial, y cuando se mueva tiene que llegar a ver lo mismo al final, ¿de acuerdo? Eso tiene una restricción, porque si se usa una cámara convencional, tiene cierto campo de vista, ¿de acuerdo? Y entonces, durante el movimiento del robot puede ser que se gire de tal forma que se pierde de vista la escena. Entonces, por ejemplo, si usamos cámaras como esta que se muestra por aquí, es una cámara perspectiva convencional, pero que está viendo a un espejo, ¿sí? Entonces, pues la imagen que se genera es como esta que se observa aquí. Se ven los 360 grados alrededor del robot, y entonces ya no se tiene la limitante del campo de vista, y si el control se basa en observar ciertos puntos de la escena, por ejemplo, aquí hay algunos puntos muy particulares que son esquinas que se resaltan en la escena, entonces, la idea es que esos puntos se tienen que rastrear durante todo el movimiento del robot, durante el control del robot, para ir a la posición deseada. Entonces, aquí no tendremos problemas de que esos puntos salgan del campo de vista, ¿sí? Porque la imagen es omnidireccional, y entonces siempre los tendremos en el campo de vista de la cámara. Entonces, aquí la tarea, pues, era llevar el robot desde esta posición inicial hasta esta otra posición final, utilizando la información de retroalimentación a partir de esos puntos. Se estima, de alguna forma, este es un esquema que se llama control visual basado en posición, se estima la posición relativa entre el punto inicial y el punto deseado, y se estima una trayectoria que hay que seguir para llevar al robot hasta esa posición. Aquí se muestra, bueno, una secuencia de imágenes a través del movimiento, digo, no es muy clara, el robot es de este tipo, y tiene montada la cámara esta que se observa aquí, la tiene montada aquí en la parte superior, ¿sí? La palabra, esa retroalimentación de los puntos que les acabo de decir, en general es la clave para hacer control. O sea, necesitamos retroalimentar, significa que tomamos información de la salida del sistema y la volvemos a introducir comparándola con una referencia, ¿sí? para ver que efectivamente el sistema está yendo a donde queremos. Y hay un error, una señal de error, que nos dice cuánto está fallando el robot respecto a lo que queremos que haga. Y esa información será la posición relativa de los puntos, que en este caso son los azules, los que está viendo el robot en su posición actual, y a los que queremos que llegue, que son estos puntos rojos. Entonces, al final, bueno, en esta imagen se ve como las crucecitas azules están ya muy cerca al final de los puntos rojos, ¿sí? Entonces, ese error es relativo, es lo que nos determina que también hizo la tarea el robot de ir a su posición deseada, ¿de acuerdo? Y eso es el problema que se llama de visual servoing, usando cámaras omnidireccionales. Esto yo lo trabajé desde el doctorado, ¿no? Que en la Universidad de Zaragoza, y bueno, todavía mantengo colaboración con mi director de tesis. Ya aquí en CIMAT, pues hemos hecho, en colaboración con gente de Simvestab Saltillo, por ejemplo, Gustavo Rechabaleta y uno de sus estudiantes, extendido este problema del control visual, pero para robots humanoides. La tarea es la misma, el robot está en una posición inicial y tiene que llegar a una posición final y tiene una escena por allá que observa con su cámara que tiene montada en la cabeza, ¿sí? Tiene una cámara monocular, entonces solamente toma una imagen a cada vez. Esa es una alternativa y se le llama control visual en una configuración eye-in-hand, se le llama. Es decir, la cámara está montada sobre el robot. O también se puede trabajar con una configuración eye-to-hand, que se le llama. Es decir, la cámara está fija, por ejemplo, en el techo. Tenemos una cámara pegada en el techo y está observando al robot que se mueve en el piso y usa la información de dónde se detecta el robot y a dónde tiene que ir, ¿sí? Entonces, también se puede plantear un control de ese tipo. Aquí se ven resultados de un esquema como ese, donde el robot tiene que ir desde esta posición inicial a esta posición final, pero además en la tarea de ir hacia el objetivo se puede encontrar con un obstáculo por ahí, ¿de acuerdo? Y entonces aquí marcamos una zona de seguridad que el robot no debe de invadir. En particular, lo que no debe de invadir la zona de seguridad es el punto medio de esta cartulina que le pegamos al robot para tener cuatro puntos muy sobresalientes y poderlos detectar sin ningún problema y rastrearlos durante todo el recorrido. Pero lo que interesa es que el centro, el punto medio de este rectángulo, no ingrese a la zona de seguridad marcada por este círculo porque entonces estaríamos en peligro de que el robot colisione con el obstáculo por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, en este esquema que se planteó, además de hacer el control visual, se tiene una tarea de evasión de obstáculos y se trabaja como un problema basado en prioridades de dos tareas. La tarea principal es ir hacia el objetivo con retroalimentación visual, pero una vez que el robot se da cuenta que está entrando a la zona de seguridad de un obstáculo, entonces se cambia la tarea a evadir el obstáculo. Esa es la prioridad, no chocar con el obstáculo, pero debe de mantener activa también la primer tarea de ir hacia el objetivo. Entonces, durante este lapso donde está evadiendo el obstáculo, ambas tareas están funcionando a la par, ¿de acuerdo? Y al final, cuando ya dejó de estar en peligro de colisión, solamente se mantiene la tarea de ir hacia el obstáculo. En este esquema también, con esta gente de Saltillo, colaboramos con agregarle una restricción temporal a la tarea. Queremos que el robot llegue de esta posición a esta, pero en cierto tiempo. Es lo que se le llama control basado en tiempo predefinido o con convergencia en tiempo predefinido. Le especificamos al robot humanoide, queremos que llegues en 10 segundos a tu posición final. Por supuesto, eso tiene restricciones físicas. O sea, no le podemos al robot decir, llega en medio segundo hasta esta posición desplazándose 10 metros. Pues no. Entonces, debe respetar sus velocidades máximas que debe de tener el robot, que las conocemos, cuáles son el desplazamiento máximo que puede tener. Pero, por ejemplo, aquí hay un experimento que, desde tres posiciones distintas, esto es unas medidas a partir de un sistema de captura de movimiento, de la trayectoria que hace. Desde estas posiciones iniciales, tres experimentos distintos, para llegar a la misma posición, como verán, son distancias relativamente distintas, las que tiene que recorrer, pero lo hace en el mismo tiempo. Le pedimos que lo haga en 10 segundos y lo hace, cada uno de los recorridos los hace en 10 segundos. Lo podríamos poner en alguna otra posición más cercana y disminuye su velocidad automáticamente para hacer el tiempo que se le pide. ¿De acuerdo? Es lo que se le llama convergencia en tiempo predefinido y está más en un problema de diseño de controladores, más a nivel teórico. Eso en particular. Y luego, pues, lo implementamos ya a nivel experimental con el robot humanoide. Aunque ese controlador se puede usar para cualquier tipo de sistema. Luego, el control visual, como les decía, tiene la restricción del campo de vista de la cámara. Si se salen los puntos o la escena del campo de vista de la cámara, se pierde el control y el robot ya no puede seguir moviéndose. Entonces, una posibilidad y algo que, digo, esto no es nuestra idea, ya desde el 95, por ahí se propuso esta idea de usar una secuencia de imágenes de referencia de tal manera que, por ejemplo, si yo quiero llevar el robot a través de control visual desde esta sala a un salón por allá afuera, pues la imagen inicial que toma, la foto inicial que tiene el robot no tendría nada que ver en común con información visual de a dónde quiero que vaya. Porque simplemente este es un cuarto y quiero que vaya al otro cuarto. Entonces, la información visual es completamente diferente. Pero, lo que sí se podría hacer es resolverlo a tramos. Entonces, hacemos que el robot grave una secuencia de imágenes previamente. Se puede mover incluso manualmente a través de un joystick. Lo hacemos que camine y que vaya a la otra habitación. En ese intervalo, en ese tiempo, va grabando imágenes que le parecen importantes o imágenes clave de alguna manera. Hay cierta restricción. La restricción es que entre cada par consecutivo de imágenes clave debe haber traslape. Debe haber información visual común. Y entonces, teniendo esa ruta, esa ruta memorizada o aprendida al robot, luego puede empezar en una posición cualquiera en la ruta. Tiene que pasar por un proceso de localización, es decir, ubicar cuál es la imagen más cercana o la imagen que más se parece a donde está ubicado actualmente. Por ejemplo, si el robot inicia aquí, entonces debería encontrar el algoritmo que la imagen que más se parece a la que está observando desde aquí es esta. Una vez que se localizó, entonces puede iniciar la navegación autónoma o el control basado en visión para ir primero a esta imagen. Ya que está cercano a esta imagen, le damos una nueva meta que sería esta. Se dirige hacia esa nueva meta y así sucesivamente de tal forma que al final podría llegar a la otra habitación. ¿De acuerdo? Y eso evita la restricción del campo de vista. O sea, nos ayuda, sin embargo, sigue teniendo la restricción de que consecutivamente sí se debe de respetar el compartir información visual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí se hizo algún experimento donde el robot aprendió esta ruta que está en color cian y luego la replicó de forma autónoma desde una condición inicial distinta. Empezó aquí, entonces, sabiendo una secuencia de imágenes que tenía grabada en esta trayectoria, no tiene demasiadas, o sea, no tiene mil imágenes, simplemente aquí tenía diez imágenes de referencia que determinaban esa trayectoria. Entonces, comparándose inicialmente se localizó, sabía que tenía que ir a una imagen que está ubicada por aquí, entonces lo hace y luego sigue la secuencia de las otras imágenes. ¿De acuerdo? Eso también lo hice como parte del doctorado hace algunos años, pero últimamente lo hemos trabajado también en colaboración con la gente del Simvestab, más en la parte del control, del desarrollar el movimiento en un esquema un poco distinto al que platicaba Jan Bernard. Jan Bernard, el esquema al que les platicaba se le llama control visual acoplado, es decir, la información visual de los puntos en la imagen o de lo que se tome de información de las imágenes se baja al movimiento de las patas, al sistema de locomoción del humanoide y en este caso el control que usamos nosotros se le llama desacoplado, es decir, primero se calculan las velocidades que la cámara debe seguir, la cámara está en la cabeza del humanoide y luego se hace una transformación para pasársela al sistema de locomoción y están independientes, la visión es independiente del control de las patas del robot en estos experimentos, a diferencia de lo que estamos trabajando con Jan Bernard que ahí la idea sí es acoplar la locomoción con la visión directamente. Y bueno, en este esquema, en estos esquemas también basados en una secuencia de imágenes, estos triangulitos marcan las imágenes que se capturaron previamente para que el robot luego las siguiera de forma autónoma, vean que bueno, las sigue sin tanta precisión, pero no nos preocupamos por eso porque el objetivo es que llegue al final, no que llegue a cada una de las imágenes de forma precisa, sino que llegue a ubicarse de acuerdo a la última imagen que queremos, es decir, que vaya por ejemplo al pasillo o a la otra habitación, ¿sí? Y podemos tener secuencias de imágenes un poco más complejas, ya no nada más en línea recta, sino que puede haber caminos que se cruzan y bifurcaciones de tal forma que el robot también debe de tener algo a alto nivel que planifique, pero a nivel de imágenes, sin usar métricas de distancia, únicamente conociendo información visual de las imágenes, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, en este problema pues se tiene grabada una secuencia de imágenes de 90, 90 imágenes que son las verdes y luego el robot inicia en esta posición que está marcada aquí en rojo y encuentra que la primera imagen en la que tiene que ir está marcada aquí con un pentágono, tiene que ir a ella, pero su destino está ahí arriba, entonces, pues determina, tiene varias posibilidades de llegar hasta allá, ¿no? Podría irse por acá, pero también podría irse por aquí, entonces, a través de la información que conoce de las rutas de las imágenes, decide que es más fácil irse por aquí, más fácil en términos de que no tiene que girar tanto, incluso no tiene que rotar tanto porque aquí tiene que hacer una curva más pronunciada, esta trayectoria le requiere que sea más en línea recta, un poco más en línea recta, entonces decide irse por aquí. Entonces, ahí hay un planificador que decide eso, más a alto nivel, qué ruta hay que seguir en ese grafo de imágenes, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente, otras cosas que he estado haciendo más recientemente que no necesariamente utilizan visión es, por ejemplo, control pero a nivel dinámico, es decir, a nivel de articulaciones, de motores en articulaciones de un robot simplificado, como es este, un robot humanoide simplificado, tiene sus dos patas, pero esto se ve en un plano, es el robot humanoide, pero visto en un plano y simplificado a tener solamente cinco articulaciones. Sin embargo, aquí la formulación es tener un control robusto que a pesar de que este robot sea sujeto a perturbaciones, por ejemplo, que le aventamos la cabeza o lo que sería la cabeza, que sería este link de arriba, en este caso el robot viene caminando y se le da una perturbación en este punto, pero es capaz de mantener el equilibrio y de seguir de regresar a su posición de caminata normal y seguir caminando sin problema, a pesar de esas perturbaciones. Y luego, otra cosa que hemos hecho es control de los robots con ruedas, también robusto. Por ejemplo, aquí está esta imagen inicial, se ve el robot aquí y su tarea es llegar a esta posición, pero con cierta orientación también. Entonces, el robot sigue una trayectoria que es un tipo parabólico, hace una trayectoria así de este tipo, de tal forma que llega con cierta orientación. Aquí se ve el robot ya llegando y llega con cierta orientación y podemos definir qué orientación queremos que llegue. Entonces, se genera la trayectoria adecuada de tal forma que llega con la orientación adecuada, pero también lo padre, aunque aquí no se ve tan evidente, hay alguien aquí que está perturbando al robot, le está dando un aventoncito con un pie. Es un estudiante que hizo el experimento y el experimento era eso, a pesar de que perturba al robot, de que lo avienten un poco, debe ser capaz de regresar a su trayectoria y llegar lo más preciso posible a su posición y orientación deseada. ¿De acuerdo? Esa es otra cosa de las que estamos haciendo y aplicación del mismo controlador que les decía antes de convergencia en tiempo predeterminado, también usándolo para robots manipuladores. En este caso, aquí se ven los valores articulares en radianes, inician desde condiciones iniciales cualquiera y queremos que llegue a una cierta condición final que sería esta posición, inicia desde esta posición y queremos que llegue a esta posición final que está marcada por ciertos ángulos articulares, pero en tres segundos, por ejemplo, aquí lo vemos como en tres segundos todas las variables ya están estabilizadas y se quedan en los valores que le definimos nosotros. Entonces, es la misma aplicación del controlador en tiempo predefinido pero para sistemas mucho más complejos, ¿sí? No como los sistemas de primer orden que teníamos antes. Aquí se ve como las velocidades también, pues en tres segundos ya se establece porque el robot llegó a su posición final y se queda estático. Estos numéricos y optimización evolutiva que luego les platicará es, por ejemplo, una publicación y unos trabajos que estamos haciendo con este estudiante Salvador Botello Aceves en lo que se llama diseño concurrente de robots. En particular, esto es para un robot tipo paralelo que se llama, es decir, es una estructura que está pegada al techo, por ejemplo, y se mueve a través de diferentes cadenas cinemáticas. Y lo que se llama diseño concurrente es que se encuentran parámetros de control del robot así como parámetros estructurales, es decir, longitudes o masas del robot simultáneamente. Porque regularmente uno tiene el robot ya con sus parámetros físicos conocidos y luego diseña uno el control para ese robot en específico. ¿sí? Y la idea aquí es que se haga a la par ambas cosas. El diseño del robot para que haga cierta tarea y el controlador también, ¿sí? Entonces, es lo que estamos trabajando también con algunos colegas de métodos numéricos en esas aplicaciones. ¿sí? Y bueno, también comentarles finalmente, aunque tal vez, es probable que les toque a ustedes, están iniciando este evento de robótica que se inició pues por ahí del dos mil, ¿qué? ¿dos mil cuatro? ¿Siete? ¿Dos mil siete que fue la primera edición y el año pasado fue la sexta edición de este taller? La idea es que invitamos a muchos investigadores nacionales a dar seminarios como estos donde platiquen a detalle lo que hacen, pero también traemos gente internacional, ¿sí? Al menos dos invitados internacionales que trabajan en el área de robótica y lo hicimos el año pasado y esperamos hacerlo si no el siguiente año en el dos mil diecinueve, seguramente que lo haremos y les tocará, ustedes estarán en la etapa final de su tesis, entonces podrían participar aunque no trabajen tal vez en robótica, pero sería, es bueno luego participar de todos los eventos, así como nosotros, pues las otras áreas también tienen sus eventos y es bueno que ustedes participen en la mayoría de lo que puedan, siempre para que escuchen ideas incluso de otras áreas aunque no están involucradas en esa área en particular, entonces bueno creo que con esto terminamos, si tienen alguna pregunta o algo rápido.